Apersaus lo ven, lo ven, es gruix, es gruix, es gruix. Dale pues, dale dale. Apersaus, Apersaus, Apersaus. Estamos dando la madrilla, estamos dando la madrilla, estamos dando la madrilla. No lo dejen entrar, no lo dejen entrar. Fíjale, fíjale, está ya pegado, está pegado, está pegado. Vamos a dar un combo en tres, a combo en tres, 1, 2, 3. A mí no me van a matar, a mí no me van a matar. Ahí. Pégase, fíjense. Apersaus, Apersaus, Apersaus. Ya, ya, ya. A Kedru, a Kedru, a Kedru, a Kedru, a Kedru. A Kedru, 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 a Kedru. Uy, wey, 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 wey. Bien, 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 cabrón, bien. Eres un tanque, mano. Eres un tanque, mano. Papalita, bravo. Papalita, bravo. Te canto mi cara porque se me va a verga pasar. ¡Bicha tanque!